Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Viking Conquest, justo donde lo hemos dejado, en Noruega, estamos detrás de este vasallo, Hesing Away Maf Hewell, se llama igual que uno de mi reino, de hecho yo creo que es el que me ha traicionado pero sigue estando en la lista de mi reino, vete tú a saber por qué, es, bueno, para ser más directos y más precisos, y además es el último, es este tipo, de hecho me ha quedado con su cara, menos 98, y su esposa es Medwill, vale, vamos a por él, corre 5, yo 6 con 1, le alcanzo de sobra si no va al mar, y Rogaland Bay ha sido saqueado, y Valrimonite Norte ha sido saqueado también, vale, Rogaland está por aquí, ojito, vale, lo pillamos, lo pillamos, y este se une a la batalla, nos encontramos de nuevo, Fokumero Vikingo, he oído que, vale, me da igual pues, pues es otro tío daba por hecho que me había traicionado, Owain, el de mi reino, fue al que le cedí las aldeas de los castillos de Fries, para que defendiera la zona y, me gustaría perderte el permiso, no quiero firmar la paz tampoco ríndete o muere me has hecho perder, medio día más se une conmigo mi aliado lo cual hará la batalla más rápida y más fácil todos seguidme, alto el fuego, caballería coger el flanco, esta caballería es de los compañeros vale, infantería ahí abajo con dos más y unos escudos arqueros aquí arriba unos escudos vienen ya o qué eh, hola va a atacar a mi aliado o si quiero atacar a la carga pues nada, que vaya arqueros atrás primero quiero formar yo mi mi ejército me van a atacar ellos primero, tío van a la carga vamos a alcanzarles que no se queden tan poco tan alejados de nosotros venga va ahí están, sí pues arqueros esta línea y la infantería que avance vamos a poner ellos a la carga mi caballo no está cojo para, bueno para sorpresa mía murió en el último episodio vale, arqueros en cuanto tengan fuego bueno, voy a bajar de caballo porque si no lo voy a perder aquí y luchamos a pata con el ejército ha caído su su caballo a la carga soldados me han tocado por otra corneta y ha quedado épico y todo bueno, vamos a por ellos vale, cuidado pidiendo y haciendo caso a Giovanni voy a cambiar el modo de combate en campo abierto para que no sea tan monótono y tan repetitivo ahora estamos en en cuerpo a cuerpo y por ahora no me no me pegas a todos la pantalla como pasaba antes eso es bueno es buena señal ¿emanda a cargar a las mis tropas? no las mis tropas atrás que primero carguen los aliados y luego ellos vale, lanza aquí mis aliados digo mis tropas los que disparen oh, cuidado, cuidado vale lanzar javelinas vale lo llevo un poco más esta batalla pero bueno está quedando épico en la lucha de este monte ellos tienen ventaja aunque tengan menos números tienen ventaja por la altura eh, eh, cuidado fuera fuera ¿es el vasallo? sí, era era el vasallo ya está fuera ahora es el esclavo venga, va se van cayendo ¿lanzas jabalinas? alguna lanza mi refuerzo no sé si vendrán si están huyendo es porque vienen así es vale, pues ganamos la altura nosotros avanzamos avanzamos tropas vamos a por estos y caballo estará muerto ¿no? estará muertísimo ah, pues sigue ahí lo deja ahí en mal sitio y está aguantando el tío ahora ya creo que carguen también caballería también que son mis compañeros y me han rodeado y si me saco la espada y dejo hacer el tonto venga, fuera vale muerte con salto ahí queda uno vamos a por él aunque este morirá por flecha que sí, seguro no, se ha movido cogemos el cuerno y cogemos el caballo que ya empieza a no huir que venga el caballo ya lo estoy llamando con el cuerno que coste ahí viene el caballo ¿se ha puesto rebelde o qué? ahí está no, ese no es mi caballo ahí mi caballo está ahí viene un poco un poco reventado aquí, aquí, aquí ¿dónde va el caballo? tío y aquí haciendo el moncolo con el cuerno ¿dónde va mi caballo? en serio, ¿dónde va? ¿qué haces ahí? vete para acá para acá no, no viene no viene el caballo se ha puesto un poco rebelde ya déjame que me monte vamos a por ellos muertes 5 y me he liado 20 a ver me han dado el liado primero ha habido bastantes bajas en total 25 bajas en nuestro bando son muchas bajas para lo que tenían ellos lo que pasa es que tenía ventaja y además que yo no le he gestionado bien me manda a los ejércitos descargar luego recolocarse y no está bien gestionado pero bueno perdemos únicamente a 5 nosotros 20 el aliado no pasa nada ella se recuperará vale no se me ha ido hay buena victoria tocando el cuerno de mitra esto es adentro y salimos de aquí vamos a ir hacia arriba ahora tenemos bastantes estandartes vendimos todos los demás y tengo carne podrida carne de ayer de ayer ah pues no está podrida esta tampoco está podrida y esta tampoco pero le falta nada para que se pudra las piedras más uno de daño vale bueno ¿tú qué tal? ¿cómo estás amigo? menos 100 de relación bueno esperemos que no te rebeles vamos a tusber y Mide ha hecho una alianza con Eilich ojo ojo que no va a pasar nada porque ya estamos en guerra con ellos peor no puede estar la situación con Eilich y Mide vale aquí no puedo reclutar a nadie ya recluté en último episodio pensaba que se había podido mejor quizás resetear los reclutamientos y convocas a dos individuos convoco yo por por elección mía libre para resolver una disputa entre ambos uno de ellos es un terrateniente que tiene arrendado una hacienda al otro una hacienda al otro un simple campesino ah vale a un lado un tío que tiene una tierra y otro un campesino cualquiera vale el granjero asegura que dado que ese año la cosecha ha sido mala no puede pagarle el alquiler por ese motivo a modo de compensación el noble desea tomar a su hija como sirvienta para calentar el lecho que cabronazo el terrateniente es una figura muy influyente en Tusberg vamos a a intentar que sea algo neutral arranjelo con el warwick de su hija no abonar al noble el tributo adecuado a costa de su propio patrimonio y devolverle la hija al campesino vale esta es la más correcta digamos matar al noble y devolver al campesino en ese tu hueste para no pagar impuestos vamos a hacer esta va perdemos reputación por sus hijas que que dices tío pero si lo he hecho bien o he hecho un misclick no lo se luego lo veré relación 1 ojito pero bueno 30 campesinos está bien amistamos la ciudad creo que había hecho un misclick mercado de esclavos no scriptorium esto que es aumenta reputación como mercen mercen a ver nada pues tienen puesto mensajes esto si para que me avisen de que están atacando está bien ahí afuera dinero cuanto tenemos ahora dinero 2000 no tenemos mucho quizás un comprar y luego revender en la zona de doresta no estaría mal vale por cierto estar de festejos estar de los esclavos dime que sí no estaba ayer así que hoy tampoco ah pues no es el de libros ahí está ahí está pues no me quedo con las ganas era evidente si ayer no estaba y tampoco bueno vamos a vender cosillas ah sí la corona me ha pedido también llevarlo que me la ponga para que para que me cueste menos pagar al ejército realmente es necesario tengo muy poco dinero pero si veo que me muero fácilmente por golpes en la cabeza me la pondré de nuevo el yelmo aviso aviso navegantes entonces que más iba a hacer iba a vender quizás la carne porque antes de que se ponga mala bueno cuando se ponga mala la quito porque eso da moral por variedad de comida y tengo un dinero para reclutar más tropas por cierto guarnición dejé todo lo que no quería creo recordar si no lo hago ahora en un momentillo pues sí lo dejé todo creo sí lo dejé todo al final del episodio que me estoy acordando vale pues zarpamos de aquí aquí hemos terminado y vamos a Rive tenemos ahora mismo 255 y aquí hemos dejado cuánto que lo vea 119 son pocas tropas eh aún tiene que crecer más el la guarnición de Tursberg para que sea segura vamos a Rive que aquí sí que hay una buena guarnición que dejé Eirik desea informarte de que los señores de los Reinos de Mita se reunirán para una fiesta en su gran sala de Cell Rimonite quizás me pase una esperanza de mejorar relaciones con ellos claro no por otra cosa vamos a Rive pesa fuerte o este ha cambiado muy pobre a pobre vale bien preguntar por reclutas un campesino wow wow que buena un campesino mira aquí está el de esclavos pues nada patito 2 menos 1 que es el rey de de Norcimbre creo recordar hay que comprar comida y ahora sí venderé la carne que tenía aquí de ayer no la puedo vender ahora la vendo ahora sí que me deja vale antes de ayer carne seca antes de ayer antes de ayer antes de ayer antes de ayer y ya está estos de hoy vale vamos a ir ahora hacia Andorestad que es lo que me queda porque dinero cuánto tengo para administrar aquí las aldeas 14.000 vamos a administrar las aldeas de Rive a ver si tengo que hacer molinos creo que no los hice los hice aquí tenemos Rive Sur y en Rive ahí está Rive Norte pues a Rive Norte no iré porque me pilla lejos vale administrar la aldea tenemos molinos sí hay molinos aquí pero la gente está en menos 3 casa señorial hace falta llevarme bien con ellos creo que esto esto es lo que quieren vale pues le damos un colegio para que tengamos mejor relación con ellos y ya está ejércitos tenemos 258 soldados en mi ejército vale vale tenemos también pagos 40.000 vale está bien está bien hueste menos 5.000 casi vale tengo tropas para mejorar ahora me pasaría al norte cuando venga de subida de Dorestat vamos a venir para acá Dorestat que por cierto ahora únicamente controlo lo que es la provincia Blessing Elidosinga ya lo entregué a vasallos está siendo atacado por si me está arrasando Hustleby vale Hustleby Hustleby estaba por aquí ¿no? no estaba Hustleby déjame que lo vea Hustleby aquí está de Hustleby está aquí pues no sé ahora de subida iré pero aquí hay un vasallo en esa zona tendría que protegerlo el vasallo aquí Mears uno de los terrenos que no estamos en guerra con él Mears Mears y el otro es West Six vale Reclutas 26 para dentro amigos Tala de festejos ¿qué hay aquí? Marineros no me interesa vale ya que estamos aquí dejamos las tropas de élite en el castillo como suelo hacer como es mi costumbre nobles nórdicos tengo 21 que voy a dejar aquí es un poco doloroso ¿no? pero vamos a dejaros va igual de personal tenemos 8 también para dejar vale pues ahora hay 236 ¿no? me fallan las cuentas te lo entregamos ah y venía por un vasallo que no se me olvide es lo importante un vasallo nuevo Hesil Basit fijaos cómo está esto de vasallos tío wow vaya ¿cuál es el que tiene menos el nombre más más corto? bueno este es el que más me mola de su armadura Hesil Einstein y por aquí hay uno Wayne hay uno Wayne por aquí si este es pero este es el que le entregaría a las aldeas relación 98 negativos y este es nuevo imagino Ragnasor relación 25 para adentro tío tú para adentro para adentro y Hesil Sir Ragnasor vale hay que tenerlo en cuenta porque a este le vamos a dar Ben Baburge seguramente y dos o tres feos más vale su esposa es Blaella se habrá casado durante la campaña vale no tiene feudos renombre 759 pues te voy a dar ah mira la última vez que lo vimos me tuviste a tu merced y me permitiste marchar ah pues mira eso le sienta bien vale eso está bien eh sacó un cuanto tiempo he estado de campaña en campaña y apenas puedo siquiera hablar contigo si siquiera por carta que tal como está mi descendencia como se porta la madre de mi hijo no tenemos hijos o sea tenemos uno pero había otro en camino eso no ocurre algo para mejorar posiciones ahora mismo no se me ocurre nada vale pues ya está eh Helgi relación 12 contigo vale te quiero eh reemplazar a Hesir Hesir como Dux no quiero que me sienten por tu trabajo una hermosa hacienda para aumentar la relación con él y que los impuestos sean a mejor yo pensaba que tenía relación con él a tope y la relación que tenía con él a tope era cuando estaba mi ejército que estaba contento pero relación con él es 24 vale pues vamos a intentar mejorar a tope y los próximos feudos para este tipo Hesir Sigur Ragnason que de hecho es positivo únicamente reclutamos a ese estos también querrán entrar dentro de de la facción los voy a dejar aquí a la espera hay bastantes hay hay una buena cola para entrar al reino pero nada me gusta este estaba 25 tío estaba genial Sigur Ragnasor para ti serán los próximos feudos que lo sepas amigo y me da mucha pena dejar aquí la élite pero la utilizaré cuando vayamos a a este a Ivernia para despedir la serie aunque para eso aún queda bastante aviso aquí hay un combate Wexys contra Mears es que están en guerra entre ellos les dejo que se maten entre ellos vale Kike que tal estábamos sigue por aquí la hueste no ya se ha ido vale vamos a comprobar lo que me dijo Giovanni hace cuánto 20 episodios es que aquí no se puede salir a por mar no es que no me fía de él es que me da curiosidad y empezamos las conquistas de esta zona estoy pensando que no sé por qué me quedo con los nombres de memoria si luego puedo ver la relación que tengo con ellos con que más o menos recuerde la relación y me quedo con el número eso es suficiente por mucho que evolucione es es la mejor relación que voy a tener hasta ahora ha sido saqueado por el reino de Mumain vale está el reino de Mumain en Tusber así que cuidadito vale Ben Baburge ahí está lo que me dijo Giovanni llegas al puerto de Ben Baburge no puedes acceder al puerto pues no eres bienvenido en esta ciudad además esta ciudad no puede ser atacada por mar vale pues hemos comprobado que Giovanni llevaba razón vamos a atacar desde tierra cuánta gente hay por cierto aquí o 600 lanceros 200 arqueros 126 campesinos 140 élite aquí no hay mucha noble nórdico hay 4 y guerrero personal no hay ninguno élite hay 4 vamos a atacarlo va y cuando lo ataque y lo tomemos nos damos al tipo que acabo de reclutar y hago otra ronda de reclutamientos por la zona total estamos al lado del mar lo que es lo más inteligente que se puede hacer y ya después nos centramos en los castillos que es más fácil de conquistar vale limpiamos terreno además hay que bloquear ¿no? no puede ser y esperamos hasta mañana esperamos hasta mañana no sé para qué me paráis esperamos hasta mañana aquí hay bandidos hay bastantes bandidos han arrasado un ceudo malhechores tres to one vale un granjero acude a tu presencia para apoyarse para que haga un buen viaje para informarte de que uno de tus hombres ha violado a su hija que vive en la aldea cercana al campamento de asedio exige un wewil de cien paniques ¿qué haces? pagamos el wewil castigamos al guerrero negarte a pagar el perdaño ese enemigo matar al granjero y a su hija apagamos el wewil y ya está así sacamos un poquito de reputación con Ben Baburs vale podemos atacarlo ya ¿no? sí pues a la vanguardia chavales todos seguidme como siempre en cuanto lleguemos claro vale todos seguidme y alto el fuego como es este asedio va a ser difícil entrar en este castillo una flecha aquí ya vale imagino que también habrá que subir arriba intuyo caballería contra se ha desplegado 28 no me gusta vale infantería bueno de hecho no todos juntaos más y arqueros los dejamos ya delante del tronco aquí dejamos los arqueros la caballería va a quedarse ahí y la infantería ahí y cuidado eh en cuanto estemos cerca del muro lanzamos jabalinas para romper todo lo que podamos de escudos y de y de gente y luego entramos a lo loco vamos a por estos tres juntaos más venga va ahora fogex creación infantería están lanzando jabalinas a tope ahí bien bien además ellos vienen están cogiendo el agro también vienen para acá vienen ellos si vienen ellos genial que me gustaría me colarme pero si vienen ellos será más fácil de tomar los castillos esta es la penúltima provincia que tomamos de norcimbre luego quedará jorvik como última provincia y no sé a quien se la accederé pero si tomamos esta provincia también dejaremos despejada en la tienda que tenemos aquí montada así que más dinero a la semana vale la infantería está subiendo ya ahí y la infantería que carga a ver si puedo entrar antes de que la infantería la infantería vale ya está ya estoy dentro ya estoy dentro bien claro lo que pasa a partir de aquí ya no lo sé no puedo morir es un asedio terrestre aunque esté a nivel de mar este asentamiento vale fogex creación todos creo que los arqueros no estaban disparando ahí refuerzos no es que ha habido un palonazo tremendo en la pantalla vale ojito pongo la lanza y escudo vale la que diría está fuera como debe de ser los que entran son la infantería aquí le pongo la espada es un molde nórdico fuera vamos a limpiar el lado derecho de la muralla para que pasen esos lados por el lado por el lado izquierdo para ellos están dentro por el lado derecho ahora vamos a limpiar este lado vamos a quitar primero los arqueros del medio hará que me salgan por aquí refuerzos que va a ser va a ser muy gracioso y justo responer aquí los refuerzos hará que estoy por aquí limpiamos por aquí ah no respanear arriba vale 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 pues vamos a limpiar la muralla urge limpiarla la muralla estamos arqueros estoy muy tocado de vida madre mía que diferencia con el con el mod señor de los anillos que ahí tengo cero maestría con las armas y voy lentísimo y se nota que la maestría ya está muy muy elevada con las armas venga va hemos limpiado el lado el lado izquierdo nuestro de la muralla casi el lado derecho se ha vuelto a llenar porque han tenido refuerzos pues estamos empapados en sangre vienen más por este lado cuidado 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 tenemos que tomar la plaza de aquí abajo más refuerzos si como se nota cuando vienen refuerzos se nota un montón fuera y bajas nuestras 28 wow que entra en la caballería ya aquí tenemos enemigos también en este lado de la muralla tenemos dos únicamente pero si los quito pues pues eso que que adelantamos hemos perdido un montón de soldados de hecho lo veo un poco negro estamos empujando pero no mucho no mucho ellos han perdido 300 casi de nosotros 80 hacen falta refuerzos que vienen por cierto los refuerzos los que vienen son caballeros verdad infantería 3 hemos perdido toda la infantería aquí en este asedio esto hay que tomarlo con la élite con lo que tenemos en Dorstad si es que no entra hemos perdido un montón de infantería en este asedio vale yo estoy a punto de morir caballería aquí atrás aquí atrás la caballería y los arqueros aquí delante vienen más vamos a esperar que ellos bajen vamos a jugar al desgaste esta batalla la hemos perdido pero lo desgastamos al máximo que podamos y en la próxima tenemos al elite yo estoy a punto de morir vale voy a bajar el escudo ya vale yo estoy a punto de morir y he muerto pues no pues no protegerme vale como se han quedado abandonamos el ataque han quedado con 300 tropas y aquí que es lo que hay con hacha con hacha que huirá de mí si me acerco a ellos cuánto tengo yo de soldados 176 ha sido un buen desgaste la verdad no nos vamos a engañar ha sido un buen desgaste en el próximo episodio tenemos aquí la élite que tengo en Dorstad lo tomaremos y la volveré a dejar en Dorstad la élite una ruta de reconquista uy de reconquista de reclutamiento soldados ahora mismo activos que tengamos cuántos cuántos hay 79 estos son enemigos míos los de con hacha vamos a verlo antes de finalizar el episodio wow una derrota tío hace mucho que no tiene ninguna pasallos en guerra conmigo con Mitra pues si están en guerra pues en el próximo episodio antes de que entren a a Bema Burge iremos a por ellos bajan uy bajan viajan allá a Jorvik wow que mal me sabe esta esta derrota yo pensaba que estaba hecho pero es que a ver son seis citas tropas realmente era muy complicado el castillo se abstrae si hubiese sido un asedio naval como suelen ser este tipo de pueblos lo hubiera conseguido pero es que bueno pues nada eso lo pone más interesante en el próximo de la elite será la primera vez en toda la serie que la despliegue porque eso están para casos extremos y este este lo es perderemos soldados eso eso está claro pero bueno no creo que me haga falta hasta dentro de mucho tiempo así que los podré recomponer los he dejado bastante tocados eh de 600 a 400 han perdido 200 hombres con un poco más de 200 y si me doy prisa serán 360 para el próximo asedio pero que mal me sabe y que es lo que más ha aguantado de ellos los lanceros por supuesto campesinos siguen vivo bastantes lanceros también caballeros cuantos tengo yo por cierto como se ha quedado el tema de caballería madre mía he perdido un montón de caballeros lo que más he perdido son caballeros de lejos lo que más he perdido son caballeros vamos a mejorar esto ahora estoy también acordando de que antes de venir aquí había tropas que podían mejorarse que no ha mejorado bueno al final él es un cúmulo de fallos pero bueno lo pone más interesante lanceros nórdicos pone más interesante y aquí tenemos un noble nórdico aún así hay mejoras de de nobles nórdicos vale veterano nórdico este es a guardia personal este va aquí entonces debajo del lancero de elite vale vamos a dejarlo por aquí como he dicho chavales espero que os haya gustado este episodio episodio sangriento cuanto menos en el próximo lo tomaremos por nariz voy a tener ya digo la elite no sé que cambie de plan esta noche en la almohada pero vamos lo dudo bastante quiero quitármelo ya y ahora que está desgastado puedo aprovechar y cuando tome pues haré otra ronda de de reclutamientos y seguiré con los castillos dos más se lo daremos al vasallo que hemos reclutado en este episodio y cuando acabe con eso pues tomaré otro vasallo más y tomaremos los últimos castillos de norcimbre que únicamente le queda esto parece tontería pero norcimbre de tener media isla o un tercio de isla está a nada de caer luego el siguiente será por supuesto Winnet que imagino que sean tres episodios o cuatro es es digamos que es grande pero a la vez compactada y es muy débil esta región es muy débil cuando estos caigan y estos también esta isla estará pues a dos reinos de ser nuestra me imagino que si no me declaran guerra los de Mears o los de West Seas se la declararé yo pero eso está aún bastante lejos de que llegue ese episodio donde ya tome esto y esto pero bueno y aquí también hay que recordar que tengo a Duntauro en el norte que se reveló esto es una región rebelde que se reveló y además se unió a Norcimbre que es manda narices bueno chavales como he dicho espero que os haya gustado como siempre like, comentar y suscribiros ayuda muchísimo al canal y hasta la próxima chavales chao chavales 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 chavales